Bueno, Berenice, queríamos conocer un poquito más de esta charla que van a estar dando, que va a estar encabezada por la antropóloga Patricia Aguirre, queríamos conocer el nombre de la charla y cómo surgió esta iniciativa. Bueno, esta iniciativa surgió del Movimiento Agroalimentario Nacional, es una charla que es producción y consumo de alimentos, desafíos a nuevos escenarios de crisis alimentaria. En esta oportunidad, conociendo a la compañera Patricia Aguirre, pudimos hacer una charla con ella, que ella es especialista en antropología en alimentación y estudia la alimentación en la persona. Entonces, no es lo que nosotros siempre nos planteamos, pero sí nos enfocamos en los argentinos que consumen la producción que nosotros hacemos en nuestro país. Y nos preguntamos, si todos los argentinos están consumiendo de la misma manera, si todos tienen una dieta balanceada, que aporte todo lo que la alimentación tiene que aportar, ¿no? Hoy estamos en pandemia y sabemos que hay una crisis, y que la alimentación, por más que sea un derecho básico, digamos, como algo que toda persona tiene que tener, sabemos que no llega a todos. Entonces, bueno, la idea es no solamente pensar nosotros desde nuestro lugar, como productores o profesionales de las ciencias agrarias, qué producimos y cómo producimos, ¿sí? Si no, ¿para quién estamos produciendo? Si ese alimento llega para todos los que nosotros queremos, ¿sí? Que llegue para todos, ¿no? Como debería ser. Te quiero preguntar respecto a esto también, ¿cómo influye, o digamos, si lo han podido charlar, el acceso a la tierra para la producción de alimentos más saludables, ¿no? Nosotros charlamos mucho sobre ese tema, porque nuestro enfoque también es producir en agroecología, digamos, tener una producción agroecológica, que pueda estar en manos del pueblo y no de las grandes industrias, ¿sí? De los grandes productores, y como vos bien decías, que le pongan insumos que no son los adecuados para una alimentación, digamos, que no corresponde. Perenice, por último te consulto otro tema que también me parece interesante, vos sos mujer integrante de un colectivo, digo, ¿qué rol ocupan las mujeres, ¿no?, en estos procesos productivos de alimentación? Teniendo en cuenta también que son los hombres, ¿no?, los que deciden muchos de esos procesos, y hasta a veces nuestra propia alimentación. Tal cual. Por suerte, mirá, yo me integro en Mana, junto a un montón de compañeras más, justo hace un tiempito fue el Día de la Mujer Rural, y charlamos de la importancia de la mujer como productora de alimentos, ¿no? Es sumamente importante y que a veces es invisible. Es importante, como vos decías, remarcar el rol de la mujer, como productora de alimentos y como sostén de las familias, de los productos agropecuarios, digamos, porque cuando sos productora de agropecuarios, siempre hay una mujer que está sosteniendo y que también aporta lo mismo que aporta un hombre, ¿no? Ya sea a la hora de producir, a la hora de comercializar los alimentos que producen. Bueno, Berenice, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, les recuerdo que si alguien quiere participar de la charla, nos puede escribir a nuestras redes sociales, Movimiento del Ministerio Nacional, y pasamos el link.